¿Sabías que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego te ofrece la posibilidad de promocionar tu evento cultural de manera autogestiva y gratuita? Ingresa a www.agendacultural.untdf.edu.ar y crea tu usuario. Publicá semanalmente en un portal único y de alcance nacional. Esta semana, la Agenda Cultural de la UNTDF te recomienda las siguientes actividades y propuestas. Se encuentra abierto el concurso de escritura e ilustración sobre la Antártida Diario de Viaje. Está destinado a estudiantes que cursen los últimos años del secundario en Argentina, Brasil, Chile, España y Uruguay. El certamen es organizado por la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina. Busca establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida, fomentar la conciencia y responsabilidad sobre el patrimonio y el medio ambiente e integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos del Diario de Viaje deberán ser presentados hasta el 4 de octubre, en tanto las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Las bases y condiciones y maneras de enviar los trabajos se encuentran alojadas en la página de OEI Argentina, la Organización de Estados Iberoamericanos, o si no, consultalo en la Agenda Cultural UNTDF. Promociona tu evento cultural de manera autogestiva y gratuita. Artes, música, cine, talleres, eventos y mucho más. Forma parte de la Agenda Cultural de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.